La rumba no tiene raza frontera por mi color Lo mismo se baila en casa, en barco o en corredor Pero si se baila en tono, resulta mucho mejor La rumba es lo más becundo que ha creado natural Por eso va por el mundo entrenando con su dulzura La rumba como un bichito que pica muy suavito Es algo así como un rito que te anda perdido Pero resulta muy bien aquí con su ritmo que está bien ¡Fueba! 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 ¡Fueba la rumba! Baila la rumba, baila la rumba, baila la rumba Lo bailan en Venezuela, en Bolivia y Panamá Baila la rumba, baila la rumba La rumba me llama, se le pone huele a la rumba En este distrito, mamá, grito fuerte a Ustuba ¡Esclusión buena! ¡Fueba la rumba, rompe el tambor, rompe el tambor! ¡Fueba la rumba, rompe el tambor! ¡Fueba la rumba, rompe el tambor! ¡Fueba la rumba, rompe el tambor, rompe el tambor! Gracias.